Lo tengo, estamos en alerta amarilla por servicio meteorológico, lo dice por tormenta fuerte, que no pase nada, por Dios. Bueno, lo tengo el Ministro Secretario General Carlos Viñolo en línea. Hola Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días María Mercedes, gusto saludarla a usted y a su audiencia. Bueno, a ver Ministro, estamos ya transitando toda esta situación de especulaciones. ¿Qué lectura ustedes se han reunido después de estas elecciones de tercios? ¿Se han reunido? ¿Cuáles son las conclusiones que tienen hoy? Sí, mucho ya ha trascendido, pero ¿cuál es la mirada que tienen con respecto a esta campaña de tercios? Bueno, hay dos aspectos a mirar territorialmente hablando. Uno, la elección en corriente, otra la elección en todo el país. Respecto a corriente, lo que podemos decir es que es la primera vez que ganamos un Espaso. Uno hace un recordatorio de números electorales en el Espaso, en el 2015-2019. Nosotros no ganamos las elecciones, en ese momento ganó el Quineadismo. La verdad que también hemos crecido en el porcentual de votos respecto a esas elecciones. Por lo tanto, es un paso adelante en ese tipo de contexto. Y sí la irrupción, por supuesto, de un candidato que ocurrió en todo el país y también en corrientes, que obtuvo una representación importante. En ese sentido, lo que se observa muy claramente es que el 72% de los argentinos y más porcentaje que el 72%, casi el 80% en corriente, votó por un cambio. Lo que está marcando claramente es el descontento y el rechazo a lo que está ocurriendo con el jingerismo hoy. Creo que es un ciclo que se va terminando. Y la gente después, dentro de ese cambio, tendrá que definir cuál es el estilo de cambio que quiera acompañar. A nivel nacional, ahora, se notó esa elección de tercios con una diferencia entre el primero y el tercero de alrededor de dos puntos. Una elección compleja y reñida en términos de pronóstico. En el sentido de que ahora el objetivo de los distintos sectores va a estar vinculado a estar en el balotaje. Se observa también que es muy difícil que alguna de las fuerzas obtenga un resultado de ganar en primera vuelta. Porque si uno tiene en cuenta los guarismos de las PASO, más el porcentaje de gente que no votó. Y lo que ha ocurrido en otras elecciones PASO siempre expeció el número de participantes entre un 10 y un 15%. Si eso se da, claramente muestra que con una distribución, aunque fuera desproporcionada hacia alguna fuerza en un 50%, aún así no alcanzaría a obtener los números que exige la ley electoral para ganar en primera vuelta. O sea que, para simplificar, claramente la elección que viene está orientada a sentarse en alguna de esas dos sillas. Nosotros dentro de Juntos por el Cambio, vamos a hacer el esfuerzo de hacerle ver a la gente que dentro del cambio, que eso está claro a nivel país, Juntos por el Cambio representa un cambio con características muy definidas, un cambio seguro, con convivencia social, con posibilidades de llevar adelante las medidas por el acompañamiento de un gran equipo y además por un acompañamiento territorial fuerte a la operatividad en el Congreso Nacional, le dan a Patricia Bullrich capacidad para llevar adelante ese cambio. Y la gente tendrá que decidir, sabiendo una expresión cercana al 30% de gente que con el enojo, con el hartazgo, con la falta de resultados hacia la política, consiguió un canal para que los represente. Siempre hemos valorado el voto de la gente cuando nos acompañó y cuando no nos acompañó, también tiene la misma característica, está mandando una señal. Ahora, este voto a mi ley, más allá de la casta y todas estas frases que ya van cambiando lentamente, porque ahora habla ya de dolarizar la economía solo si hay dólares, así que va a ser complicado. Estos cambios, esta cantidad de gente que se ha volcado cuando nadie esperaba que mi ley saque lo que sacó, ¿no es también un cansancio a la dirigencia política? ¿No se lee eso también, ministro? Sí, 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 tal cual. Es una cuestión muy clara. Yo creo que hay que entender que la gente está enojada porque no encuentra resultados. No ha encontrado resultados en su vida cotidiana, sobre todo en la economía y en la seguridad. Claro, la gente no le alcanza, está insegura, es cierto lo que usted dice. Entonces busca representaciones en ese sentido. Nosotros con Patricia hay una cuestión que está clarísima. En seguridad nadie de los candidatos ha hecho nada ni parecido a lo que ha hecho Patricia en tema de seguridad. Creo que es una dirigente que mostró en la cancha, como se dice deportivamente, que conoce el tema y que tiene la actitud y lo que hay que tener para enfrentar a los delincuentes y sobre todo al narcotráfico. Cosas que cada vez crecen más en este país. Y en segundo lugar tenemos un equipo económico muy valioso, o casi una selección nacional que nos va a permitir tener los mejores técnicos para desarrollar las políticas que se necesitan. Melconia. Entonces desde este lugar nosotros estamos planteando el acompañamiento y a los correntinos especialmente le decimos que lo más consciente es que nuestro gobernador tenga acompañamiento a nivel nacional sea que pueda colocar en la agenda nacional los temas de corriente para sacarnos de la discriminación en la que nos metió el kirchnerismo. Entonces creo que ahí los correntinos van a advertir con claridad que nos va a ir mejor en el día a día porque si Patricia es presidente vamos a poder hacer las obras que tenemos que hacer, bajar los programas que tenemos que bajar. Ahora no solo mirada con solución de problemas concretos en el tema de infraestructura y urbano, sino también pensado como un mecanismo de dar trabajo a esa gente. Y fíjense que lo que se plantea como novedad, esto de que no a la obra pública y si a la iniciativa privada, nosotros hace 20 años que hacemos esto. Lo hemos hecho en diversos proyectos fomentando la iniciativa privada. Ahora, no más lejos, el tema de la unidad, por ejemplo, que está basada en el trabajo conjunto del Estado con los privados y lo canalizamos por iniciativa privada. Me aprovecho para esto, ministro, porque usted sabe que hoy las redes sociales juegan un rol importante. Entonces, lo llevo ahí. Usted habló de la unidad, un proyecto que a todos nos encantó en ese lugar que fue terrible, feo, y que quedó en pésimo estado también, ¿no? La cárcel. El penal 1 estoy hablando. En las redes sociales se dice que el Estado le vende para hacer un shopping. Cuéntenos un poco, aclárenos esta situación que usted misma la sacó que tiene que ver con la unidad. ¿La unidad sigue siendo la unidad? La unidad tiene un concepto. La marca, la unidad, está pensada desde el punto de vista de en un solo predio el desarrollo de unir distintos usos en un mismo lugar. Está pensada para el desarrollo económico, turístico, comercial y de la innovación y tecnología en corriente. Por eso tiene cuatro ejes en su master plan, que además no son un papel que se pensó, sino que está en plena ejecución. Lo que se pensó en la unidad es el desarrollo de un polo gastronómico, pero no un polo gastronómico de los habituales que hay en otros lugares que no representan una identidad, sino un polo gastronómico identitario de la gastronomía correntina que nos va a permitir a nosotros que los que vengan a Corrientes puedan conocer cuál es el producto gastronómico del correntino o de los correntinos, porque está establecido y es sabido que la gastronomía es cultura y además promueve el turismo. Como el caso típico es Perú, también en ese lugar se va a desarrollar un centro interactivo de ciencia y un museo de la cárcel que nos va a permitir en primer lugar recordar la memoria urbana del lugar y las condiciones en las que estaba, porque si por algo se puede hacer el proyecto de la unidad es porque ese gobernador, un único proyecto financiado por una provincia en el país, desarrollar una cárcel modelo que da seguridad y que además reúne condiciones para, digamos, atender de una manera importante las necesidades que se tienen. O sea que lo privado estaría también respaldando a lo público. Exactamente. Y después hay un proyecto vinculado a un centro de innovación que va a ser público-privado porque lo que se busca es crear un ecosistema de innovación donde esté el sector del conocimiento, las universidades, el Estado, la inversión pública, aportando un espacio de innovación que hoy Corrientes no tiene. Y también dentro de ese predio hay un desarrollo comercial que naturalmente tiene que ser desarrollado por un privado que además siguió todos los procedimientos que establece la normativa se ha hecho por licitación. Es decir, la iniciativa privada se declara de interés público, se convoca a proyectos alternativos y se adjudica en función a la calidad de los proyectos que llegan. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Después está aquellos que están en contra de la actividad privada, como ya sabemos, y desarrollan alguna actividad tratando de, de alguna manera, ensuciar un proyecto que va a ser muy beneficioso para los Corrientes. Pero lo que quiero decir es que esto realmente está hecho en Corrientes hace mucho tiempo y no es una innovación. Lo mismo cuando se habla de reducir el déficit. Hace 20 años que hacemos eso nosotros, el equilibrio fiscal en Corrientes. Aprendimos una regla básica, no gastar más de lo que tenemos y de esa manera equilibrada. Incluso ahora tenemos superávit, no tenemos deuda. Es decir, administrar bien en definitiva. Son estas cosas que hoy aparecen con fuerza como novedad. En realidad son cosas que nosotros practicamos porque el administrar bien, el hacer las cosas bien no es ni de derecha ni de izquierda. Es una necesidad que se tiene a la hora de registrar recursos que no son tuyos, sino que son de la gente. Claro. Ahora, ¿sabe por qué me gusta recalcar esto? Porque sí que parece que el bloque, acá me dicen el bloque del Senado, de los senadores opositores, le van a pedir un informe, o a usted o a Valdez seguramente, por el tema de la concesión a esto. Pero esto queda, lo que usted dice, que esto es público y privado y que ya, esto sí sabemos, no es la primera vez. Así es. Y además, la legislatura tiene todo el derecho de desarrollar su actividad, tiene de alguna manera el contralor también. Así que eso no es un problema. Acá el tema es que no vamos a detenernos detenernos demasiado tiempo en cosas que realmente no deben de tener este proyecto. Haremos las explicaciones que tenemos que darnos. Eso no hay problema. Bueno, lo llevo a la otra pregunta. ¿Vos querés hacer una pregunta? Antes de volver a la política, Horacio, ¿querés...? Me gustaría consultarles sobre la campaña, Ministro, y sobre este análisis que se hizo el día lunes en este meeting. Sí, que estuvo Andrés Rabozzi, habló con nosotros. Con él hablábamos, y él hablaba precisamente sobre los ausentes o sobre los que no votaron. Destacaba eso al punto de determinar una elección de cuartos, porque consideraba un espacio importante este de los que no votaron, o votos blancos, o votos nulos. Esto, ¿cómo piensa capitalizarlo? ¿O cómo piensa en campaña ir a convencer a quienes no votaron? ¿Cómo se piensa? Bueno, nosotros tenemos algunos análisis hechos sobre ese sector, que efectivamente está bien en el concepto de cuartos. La verdad que las personas que no votaron, lo que nosotros podemos, digamos, leer, es que no son personas fanáticas, porque si no tenían para expresarse, digamos, en el kirchnerismo o en la libertad de avanza. Tampoco son oficialistas, porque el voto oficialista se expresa históricamente de manera rápida. Entonces, es un electorado al cual nosotros podemos convencer cuál es el mejor camino de cambio, cuáles son los diferenciales que se tienen con Patricia Bullrich. Y podemos resumir que esos diferenciales más corrientes tienen que ver con la conveniencia de la provincia, de los correntinos, de tener en la agenda nacional que ayudan las necesidades de corriente y que ayuden la gestión que desarrolla Gustavo Valdez, que ha obtenido el 77% de acompañamiento de los correntinos. En segundo lugar, la otra cuestión vinculada a la seguridad, que es el segundo tema de interés con la economía en corriente y en el país, tenemos la persona más idónea. Nunca nadie ha hecho por la seguridad lo que ha hecho Patricia. Y en tercer lugar, ese diferencial de cambio que nos permite que cualquier propuesta que se haga pueda ser operativa porque hay el acompañamiento legislativo, porque hay acompañamiento territorial. Y eso creo que la gente tendrá que decidir, ¿no? Vamos a buscar eso. Y entiendo que lo más probable es que en la segunda vuelta haya una representación del cambio. Y en la continuidad creo que va a quedar definitivamente atrás. Doctor, y la última corta, quiero consultarle sobre la relevancia que le da usted a la presencia en las redes sociales. Bueno, una de las cosas que se ha advertido en esta instancia es la dinámica que tiene la libertad de avanza en redes sociales. Sobre todo la que está orientada a los jóvenes. Y bueno, eso está claramente advertido y seguramente trabajaremos para poder llegar también con nuestro mensaje de todas las formas que nosotros tenemos de comunicarnos desde lo personal cara a cara a través de los medios de comunicación por llamarlo de alguna manera tradicionales pero también con las redes jóvenes o de uso de jóvenes que es un tema que hay que mejorar. Dígase TikTok, llámese, ¿no? Sí, entre otras. Entre otras cosas. ¿Está totalmente convencido con Carlos Melconián, Viñolo? Sí, me parece que es una persona con experiencia y con conocimiento técnico que va a contribuir. Pero más me entusiasma ese seleccionado de economistas que realmente está lo mejor en el país y eso nos va a ayudar seguramente a tomar las medidas correctas y en los correctos. ¿El voto de Larreta va a Burrich? Bueno, el voto de Larreta en realidad es parte del mismo espacio que Patricia Burrich. No me entra en la cabeza. Se equivocó Eco, más vamos corriente al dar libertad de acción al voto. Póngale, había gente dentro del armado de Eco que algunos votaban a Burrich y otros votaban a Larreta. ¿Fue un error? Y ganamos por primera vez las PASO, María Mercedes. Depende cómo uno lo... Claro. O sea, que no reconocen que... A ver, para ustedes... En corriente. En corriente. Porque nosotros promovimos la unidad justamente lo contrario de la división. Claro. Independientemente de que cada uno tenga su corazoncito para... Para uno o para el otro. Está bien. Cuando habla de la unidad es que ustedes presentaron lista única. Así es. ¿Y hubiese sido diferente si Buenos Aires entendía también lo de la lista única? Sí, sí. De hecho, nuestro gobernador luchó mucho por eso. Tratando de llevar la experiencia de corriente a nivel nacional. Pero bueno, lamentablemente no fue posible. Bien. La última de mi parte, Ministro. Usted debe estar al tanto. Ayer Marcos Amarilla dijo que hay 60 árboles que se van a sacar de la costanera generó todo un tema con el tema ambiente, el tema ambiental y todas estas cosas que nos ocurren y responsabilizó a la obra en cierta forma la obra pública. No a la obra pública sino a la obra que está haciendo la costanera ante la caída del árbol sobre el Uber que transitaba por la costanera. ¿Qué podemos decir de eso, Ministro? Mire, la verdad que no desconozco qué es lo que ha dicho precisamente. Lo cierto es que hay árboles que están relevados porque ese trabajo se hace habitualmente de tarea obviamente municipal y que hay peligro porque no están en condiciones pero con claridad también hay que decir que hay una idea un criterio de que si se quita un árbol se tiene que por lo menos implantar 10 porque nosotros estamos a favor de lo ambiental. Entonces, somos negacionistas hay otros que sí son negacionistas ambientales a nosotros nos interesa la contaminación la no contaminación de los ríos mejor dicho nos interesa en esas cosas porque justamente Corrientes tiene una oferta del ambiente diferencial al resto del país no todos pero sí a la mayoría porque nuestros ríos son únicos porque nuestro Iberá es único necesitamos preservarlo y la cuestión ambiental es muy muy valiosa. Ministro, ¿alguna pregunta más antioracional? Ministro, muchas gracias. No, por favor. Que tenga usted un buen día. Ahí está el Ministro Secretario General Carlos Villano. Antes esto entre las cosas importantes que hablamos que tiene que ver con el tema político y todo esto es que la unidad es un concepto público y privado. Sí. Público y privado. Bueno, ¿qué querés? Vos. Yo te cuento si querés cómo va a estar el resto de la jornada en la ciudad de Corrientes y atención a prepararse porque el pronóstico indica tormento. Gracias.